Soy una taza Taza, tetera, puchara, cucharón Rato fondo, rato llano Cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora Taza, tetera, puchara, cucharón Rato fondo, rato llano Cuchillito, tenedor Salero, azucarera, batidora Taza, tetera, puchara, cucharón Soy una taza Una tetera, una puchara y un cucharón Un plato fondo, un plato llano Un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarera, la batidora Taza, tetera, puchara, cucharón Taza, tetera, puchara, cucharón Taza, tetera, puchara, cucharón Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, a su tarea, la batidora y hoy en frente. Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, un plato hondo, un plato llano, un cuchillito y un tenedor. Soy un salero, a su tarea, la batidora y hoy en frente. Soy una taza. Soy una taza, una cuchara y hoy en frente. Gracias.